¡Suscríbete al canal! Encapuchado incendia vehículo del comandante operativo de la policía. Denuncia trabajador de Grupo Gondi a Fuerza Coahuila y un residente de Igolpaz a policías por robo. Cierran casinitos en Igolpaz tras operativo de autoridades federales en Del Río. Libera juez a hombre acusado de asesinar a dos personas en la colonia Mundo Nuevo. Recuperan autoridades los autos robados en la ciudad de Igolpaz. Destaca alcalde Logros del municipio en materia de transparencia. Todo esto y mucho más en Telezócalo Nocturno. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Telezócalo Nocturno en esta noche de miércoles, ya a mitad de semana. Me da mucho gusto saludarle, qué bueno que ya nos acompaña y está puntual a nuestra cita con la información. Lo más importante generado en nuestra comunidad. Le invito a que se quede con nosotros y también a que estemos en contacto a través de nuestro centro de mensajes, de nuestro teléfono, de nuestras redes sociales. Aquí aparece el WhatsApp en pantalla para quienes nos escuchan en la radio, 878-122-2222. También nuestro teléfono en el estudio, en este teléfono sí le podemos contestar. Para quienes nos estaban llamando hace un momento en el centro de mensajes, no contestamos llamadas, únicamente mensajes. Pero en este teléfono, 7822-815, con todo gusto vamos a atenderle. También estamos en las redes sociales, le digo en Twitter, en Facebook, nos encuentra en este momento en vivo en Facebook para que también aquí nos deje sus reportes, sus denuncias, con todo gusto estamos al pendiente. Estamos también en Instagram, estamos en la web y en la radio, 96.7 Recuerdo. Le saluda a Dariela Macías, a quienes nos escuchan a través de la radio esta noche. Bienvenidos todos. ¿Qué les parece si nos vamos directo al pronóstico del tiempo? Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta... El pronóstico del tiempo Ya a las 8.2 minutos, 18 grados centígrados la temperatura, 65 Fahrenheit para esta noche. Esperamos la mínima de los 15 grados centígrados, prácticamente sin probabilidad de lluvia, apenas un 3%. El viento del noroeste a 9 kilómetros por hora, parcialmente nublado. Para mañana jueves la máxima, la máxima en los 26 grados centígrados, la mínima en los 17. El jueves por la noche sí, se incrementan las probabilidades de lluvia en un 25%. Para el viernes, el viernes, fíjense nada más lo que va a suceder viernes y sábado. La máxima es de 28 grados centígrados, el viernes la mínima es de 15. El sábado la máxima es de 28 grados también, pero la mínima desciende hasta los 8 grados. El domingo 17 como máxima, mínima de 7. El lunes 18 como máxima, mínima de 10. El martes 24 como máxima, mínima en los 7 grados. Y el próximo miércoles, 18 como máxima, mínima en los 8 grados con probabilidad de lluvia. Es el pronóstico hasta este momento. Vamos ahora al Puente Internacional número 1 para usted que va a la ciudad de Igolpaz. Puente 1 está lleno de caseta a caseta y la fila está un poquito más atrás de la calle Morelos por Matamoros, esquina con Morelos, aproximadamente por ahí está la fila desde hace ya algunas horas. Vámonos al Puente Internacional número 2. Puente 1 está llenísimo. Vamos al Puente 2 también, la misma situación, vea, está lleno el Puente Internacional número 2, Puente 2. Vamos ahora a la cotización del dólar. Vamos a checar cómo está la cotización del dólar a la compra en 17.90. A la venta, y hay que hacer la corrección, está en 18 pesos con 80 centavos. 18, 80 está esta noche. En algunas casas de cambio está en 18 con 70, pero está cada vez más caro el dólar a la venta. Y le digo una cosa, está más barato en Igolpaz, ¿eh? En Igolpaz a la venta está en 18 con 20 centavos. Le paso el dato por si usted tiene planes de ir a Igolpaz y todavía no cambia sus dólares. Fíjese nada más, ¿eh? Le digo, en las casas de cambio aquí está a 18.80, 18.70. En Igolpaz, en las casas de cambio, a la venta está a 18 con 20 centavos. Agradecemos a quienes nos enviaron las fotografías de las casas de cambio en Igolpaz para poder checar también y hacer la comparación y que usted tenga la mejor decisión, tome la mejor decisión en el cambio de sus dólares. Son las 8 con 5 minutos y nos vamos directamente a las noticias, la información que se ha generado el día de hoy. Con gran éxito se llevó a cabo la Feria del Policía a la que más de 100 aspirantes a la Academia acudieron esta mañana. Será hasta el jueves, hasta el día de mañana, cuando se defina el número de elementos que van a acudir a Ramos Arispe a presentar sus pruebas de control y confianza. El presidente municipal de Piedras Negras, Fernando Purón Johnston, destacó la buena respuesta que se tuvo durante el reclutamiento de aspirantes a la Academia de la Policía Preventiva en lo que fue la pre-evaluación realizada este miércoles. Señaló que fueron un total de 102 personas quienes acudieron al llamado, mismas que el personal enviado desde el Centro de Control y Confianza de Ramos Arispe revisó a fondo en los aspectos que se midieron en esta ocasión. Dijo que la segunda planta del edificio se dividió en cuatro módulos, uno para las pruebas psicométricas, otro para los exámenes toxicológicos, otro para el llenado de cédulas de información y otro para aplicar el examen teórico en computadoras. Purón Johnston estableció que este jueves se definirá el número de aspirantes que aprobaron la pre-evaluación, así como la fecha en la que serían enviados a los controles formales para poder iniciar su instrucción en el mes de diciembre. Son 92 los aspirantes que en estos momentos, ahorita son 12 y media de la mediodía, de la tarde, son 92 aspirantes que están siendo evaluados y tenemos alrededor de 10 más que están en espera de ingresar a la segunda planta. El próximo jueves de esta misma semana, nosotros debemos de conocer los resultados de esta pre-evaluación y en base a eso podremos dar a conocer cuántos aspirantes a ingresar a la academia vamos a enviar a que ahora sí reciban en Ramos Arispe la totalidad de la evaluación de control y confianza y en qué fecha nos van a ser recibidos, que es dentro de este mismo año, para que en este mismo año, que será ya en el mes de diciembre, sin especificar el día con precisión, podamos iniciar la academia de esta nueva camada de elementos que egresará pues allá por los meses de marzo o de abril del próximo año en el nuevo gobierno que iniciará el 1 de enero. Voz informativa, Armando López Capetillo. Y entre los aspirantes a la academia asistieron siete ex-elementos de la policía cuyos casos van a ser analizados, pero según el Contralor de Seguridad Pública Municipal tienen nulas posibilidades de reingresar a la policía. Cerca de siete personas que en algún momento formaron parte de la Policía Preventiva Municipal acudieron este miércoles al reclutamiento realizado por la corporación con el propósito de buscar su reingreso a la misma. Sin embargo, a pesar de que cada caso se evaluara de manera individual, la mayoría tiene pocas o nulas probabilidades de lograrlo, adelantó el Contralor Interno de la citada dependencia, Mario Ramón Popemarín, detalló que si bien habrá quienes hayan salido de la corporación por renuncia voluntaria y dejando un buen expediente, la mayoría salió por situaciones que impiden volverlos a tomar en cuenta para ese cargo. No especificó qué tipo de situaciones se trata, aunque algunos de ellos fueron por irregularidades no comprobadas y donde su salida fue de mutuo acuerdo, pero mantienen el antecedente. Nosotros somos un filtro, antes también, de ese tres para la cuestión de evaluación, para la cuestión de elementos que hayan fungido o que hayan hecho algo indebido en el pasado, pues aquí estamos nosotros para reiterarles el hecho de que no pueden ellos formar parte de esta corporación por el tal motivo que se haya dado de baja. ¿En este caso particular, aproximadamente cuántos solicitaron y su reingreso y a cuántos sí se les concedió la oportunidad? En este caso fueron siete elementos que buscaban reincorporarse, sin embargo, no se dio a ninguno en virtud de que, como ustedes ven aquí en el exterior de la dirección, están los aspirantes y por tal motivo es imperioso el que primero sean ellos quienes vayan a ser evaluados, después se verían las cuestiones si existe o no un acercamiento a algún exelemento y también su hoja de vida para saber si puede ser él un elemento más de nosotros de nueva cuenta o ya no puede formar parte de esta dirección. Para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Ocho de la noche con diez minutos y hablando del tema de los policías y de las autoridades, déjeme decirle que Cristian Eliud Barbosa Chávez, un trabajador de la empresa Gondi, acudió a las instalaciones de la Fiscalía para denunciar penalmente elementos de fuerza Coahuila. Él asegura que estos elementos trataron de detenerlo en su trabajo sin una orden judicial. Cristian Eliud Barbosa Chávez denunció formalmente elementos de fuerza Coahuila por el motivo de amenazas desde que fueran hasta su lugar de trabajo en la empresa Gondi y no amenazaran con detenerlo para su investigación por una denuncia de la cual no le confirmaron de qué se trataba. Quiero denunciar a los gates porque, ¿cómo se llama? Por abuso de autoridad. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque estando yo elaborando mi trabajo en la bodega de Gondi, llegaron bien déspota los chavos abusando de su poder, queriéndome llevar a la fuerza de mi trabajo. ¿Pero por qué te quedaron? Este, salió a mis compañeros de trabajo viendo la acción de que eran muchos elementos sobre de mí y preguntando cuál era el problema y entonces ellos respondieron que tiene una denuncia en contra de mí. Mis compañeros les dijeron que cuál era la denuncia y ellos, no, que no les queremos decir cuál es la denuncia, que no podemos. Entonces, mis compañeros dijeron no se lo vamos a poder entregar al chavo porque se está laburando y no tienen una orden para llevárselo. Entonces los chavos lo que hicieron fue amenazarme. Dijeron, no, tú no vives aquí que tienes que salir a fuerzas para la calle y que te miramos, te vamos a levantar. Ahorita te tienes que ir, me amenazaron. Entonces, pues, yo salgo a las 7 de trabajar. Ahorita, fíjense qué hora son, son las 11. En todo ese tiempo, pues, yo estuve asustado. Hasta que llegaron mis jefes y me dijeron que vinieran a interponer una denuncia aquí en el Palacio de Justicia porque, pues, yo no ando haciendo nada malo, me pueden investigar. Hasta les ofrecimos las credenciales de mi credencial para que investigara cuál es la denuncia y no, no quisieron responder y le tomaron los votos a mis compañeros y a los vehículos que tienen mis compañeros aquí en Agüedega. Con imágenes y información para Superchannel 12, Armando Valdés. Fíjense, esta es una queja en contra de elementos de Fuerza Coahuila. Por su parte, Adrián Nájera, residente de Igol Paz, denunció elementos de la policía preventiva quienes dijo le robaron sus pertenencias y asegura que también le cebraron droga. Sí, oiga, trabajo en los obstáculos compadre en Igol Paz. ¿Todos los días? Sí, oiga, casi todos los días, nomás cuando ya se siente cansado el cuerpo pues le digo al patrón que me dé un día de descanso, dos días y me los da. ¿De regreso por dónde te vienes? Por el puente 2, porque ya el puente 1 pues está cerrado, ya cuando yo salgo de trabajo salgo como a la 1 y pues ya está cerrado, como a las 12 ya está cerrado. ¿Caminando? Sí, yo me vengo por el puente 2 caminando, oiga. ¿Y el día de ayer pues vaya sorpresa que te llevaste? Pues sí, saliendo del puente y ahí iba caminando por toda la jicotenca y pues agarré a agarrar por la jicotenca a agarrar para mi casa y me sorprendió el operativo y supuestamente los oficiales que me detuvieron antes que se recargaron los ministeriales y los soldados dicen que yo era halcón. Le dije, si yo soy halcón ¿por qué no me agarraste nada? ¿Me estás detuviendo? ¿Me estás quitando mi dinero? Le dije, con tal de quitarme mi dinero ¿me estás presentando supuestamente con marihuana? Entonces aquí vino y dijo que por alterar el orden si me estás presentando con marihuana para quitarme mi dinero y asustarme yo le dije, yo voy a presentar mañana con el consulado americano y voy a traer los medios ¿por qué? Porque es una injusticia lo que estás haciendo Eres policía, eres para cuidar la ciudadanía Le dije, por eso no vienen los turistas por eso no viene la gente de afuera porque tienen miedo por la misma policía que andan haciendo la misma policía es la que andan haciendo pues todas sus cosas y la gente, la vecina de Iglipas ya no quiere venir para piedras ¿por qué? Por el mismo miedo de que la policía no andan haciendo su trabajo como debe de ser ¿y el momento de que te detuvieron ¿a dónde te trasladaron? Pues me anduvieron paseando ahí en el operativo y luego me entregaron ¿adentro de la patrulla donde te andaban paseando te decían algo? No, me traban atrás de la patrulla paseando pero haz de cuenta me pararon como dos cuadras más adelante y me pasaron a una preventiva yo digo que para los policías que me quitaron las pertenencias para que ellos no se metieran en problemas me entregaron con otro policía para que el otro policía pues no sé si para que agarrara la mula no se vea ¿pero fueron los mismos elementos de seguridad pública? ¿no de la ministerial? No, fueron de los elementos de seguridad pública policías preventivos ¿por qué los identificas a ellos como de seguridad pública? ¿por el uniforme? ¿por la patrulla? Sí, por la patrulla y por el uniforme y pues fue el que me presentaron aquí ¿qué te quitaron? mis 40 dólares y mi celular y las demás pertenencias pero las demás pertenencias sí me las entregaron lo más que no me entregaron fue ¿qué pertenencias? lo que es la gorra la esclava el anillo la cadena y mi teléfono pero no me entregaron lo que es el dinero mi teléfono porque ahorita anduve con los medios aquí y pues gracias a Dios pues salió va ¿cuánto cuesta? el teléfono pues tiene un valor de 3 mil pesos oiga 3 mil pesos ¿y los 40 dólares eran de producto de tu trabajo? sí oiga acaba de salir el trabajo y hoy pues ya no me lo regresaron oiga nomás estaba peleando aquí pues para que me regresaran mi dinero va ¿hablaste con la alcaldesa Sonia Villarreal? sí hablé con ella oiga me atendió y me hizo recuperar el teléfono pero el dinero no oiga y yo pues lo que era era el dinero para irme en taxi va pero pues no me recuperó el dinero nomás el teléfono y nomás para decirme que me fuera ya como quien dice sin dinero ¿y te vas a quejar ante el consulado? pues ahorita quiero ir al consulado americano a quejarme pues saliendo del puente pues para que no me vuelva a pasar lo mismo oiga pues ahí están ahí están las denuncias una en contra de elementos de fuerza Coahuila por tratar de detener a una persona sin una orden judicial que esto es una práctica muy común de los elementos de esta corporación y ahora una queja en contra de elementos de la policía por quitarle un celular la cartera y 40 dólares a este joven de la ciudad de Golpaz le regresaron el celular le regresan la cartera y los 40 dólares ¿quién se los quedó? ¿dónde están? ¿por qué no se los regresaron? y siguen las quejas por robos por siembra de droga por detenciones arbitrarias y siguen las quejas también por tortura ya veremos que dice más adelante el contralor sobre este tema tenemos la entrevista que realizó mi compañero Armando López Capetillo luego de esta pausa le tendremos la información pero antes una recomendación para usted buenas noches te invito a conocer las ofertas que tiene en cada una de sus sucursales El Mirador grandes ofertas tiene El Mirador en cada una de sus sucursales en el área de carnicería somos especialistas en la carne de San Juan en el área de frutería abarrotes y salchichonería tenemos lo mejor de lo mejor contamos con servicio de domicilio en el departamento de mayoreo visítenos en el moderno y majestuoso Mirador Villas en donde podrás pagar tu recibo de luz no lo pienses más El Mirador siempre cerca de ti En Coahuila lo bueno cuenta en cinco años multiplicamos casi por cuatro el número de escuelas de tiempo completo y hemos casi duplicado el número de becas para que más jóvenes estudien la prepa o la universidad y hemos creado más de 100 mil nuevos empleos casi el doble que en el mismo periodo del sexenio anterior En Coahuila queremos que lo bueno siga contando Gobierno de la República Zapatería Esgar la zapatería más surtida de piedras negras participante del Buen Fin te ofrece los más bonitos estilos en botas y botines para esta temporada calzado para toda la familia bolsos y accesorios Zapatería Esgar moda y calidad a tus pies te espera en el local 53 de Soriana tienda participante del Buen Fin Wane si me gusta te invitamos a estudiar en nuestra universidad Wane Campus Piedras Negras que te ofrece niveles educativos desde bachillerato en dos años universidad y carreras de licenciatura en tres años como psicología si tú tienes un reporte que dar denuncia ciudadana o servicio social manda un mensaje o también whatsapp al 878 y después 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 mensaje allá 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 llamo allá haz tu reporte denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano centro de mensajes de Radio Zócalo Noticias cada vez más cerca de ti Radio Zócalo Noticias 8, 7, 8 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 Son las 8 con 19 minutos tenemos más información en unos momentos información que se está generando en este instante con nuestros compañeros de la nota policíaca un asalto más a una farmacia los detalles en unos minutos más mientras tanto déjenme decirle lo siguiente y es que ante las denuncias penales por tortura fueron citados a declarar los elementos de la policía involucrados en este delito así lo reconoció el Contralor de Seguridad Pública Ramón Pope hasta el momento de las dos recientes denuncias públicas y penales por tortura interpuestas contra elementos de la policía preventiva municipal un oficial ha sido citado a declarar ante las autoridades competentes así lo reconoció Mario Ramón Pope Marín Contralor interno de la corporación quien añadió que si bien la dependencia a su cargo no investiga los hechos si colabora en las indagatorias del Ministerio Público dijo que en ninguno de los dos casos los afectados han acudido a presentar su queja formal ante la Contraloría lo que ha impedido que se emprendan las respectivas investigaciones de cualquier forma Pope Marín advirtió que no se tendrá ningún tipo de tolerancia en contra de los oficiales involucrados ya que si la Fiscalía General del Estado les encuentra alguna responsabilidad serán sancionados o incluso dados de baja en este caso en particular un elemento fue citado a declarar estamos a la espera de los demás conforme se vaya acomodando la agenda de trabajo y nosotros llevando a los elementos o la prueba que nos requieren en caso de que el Ministerio Público y la Fiscalía determinen que hay una culpabilidad de los elementos a pesar de que no hay una investigación interna de la Contraloría ¿se emitiría alguna sanción por parte de ustedes? claro por supuesto como comentaba hay cuestiones que nosotros mismos como administración se ha puesto a disposición de elementos ustedes han sido testigos de tal hecho cuando se han cometido algún delito por parte de algún elemento se le ha puesto a disposición de la autoridad competente y nosotros administrativamente también hacemos lo propio lo de nosotros es algo administrativo dentro del ámbito de competencia y la autoridad fincará alguna responsabilidad si existiera o deslindará si no existe en cuanto al hecho y a los delitos que se cometan por los elementos para Super Channel 12 Armando López Capetillo las 8 ya con 21 minutos estamos ya enlazándonos en unos segundos más con mi compañero Julio Fernández que nos tiene los detalles de un asalto que se registró hace unos momentos en una farmacia en la farmacia Benavides ubicada sobre la avenida industrial en unos segundos más le tengo los detalles y también más noticias más información policiaca que se ha generado en nuestra ciudad nos envían algunos mensajes dice ¿para qué va uno con Pope? dice es lo mismo no pasa nada así me dijo a mí del policía que me agredió verbalmente dice y sí varias personas nos envían mensajes sobre este sobre este tema dice ¿podrías decirme hasta qué hora puedo encontrar una gasera abierta después de las 10 de la noche? bueno pues no sé ahorita preguntamos si le paso el dato por WhatsApp y a las gaseras que quieran anunciarse pues nuestro teléfono 78-22-815 dice la alcaldesa ¿qué dice? dice habrá que preguntarle por qué no mandaron traer en ese momento a los policías que hicieron la detención para aclarar las cosas y si son culpables los encierre por resistencia a particulares pues no sé de qué alcaldesa me estará hablando pero ahí está ya leímos su mensaje ¿estamos listos ya? con Julio Fernández adelante Julio ¿qué pasó? hola ¿qué tal? muy buenas noches Dariela saludamos con mucho gusto a toda la audiencia de Telezócalo Nocturno le damos a conocer información que se acaba de registrar en estos momentos en la farmacia Benavides que se ubica sobre el libramiento Mendoza Berreto el asalto el asalto número 67 en lo que va del año acaba de suceder a esta farmacia a este comercio luego de que cuatro sujetos dos de ellos encapuchados y armados arribaran hasta el lugar para amagar con sus armas a la cajera y esta les otorga el dinero elementos de la policía municipal preventiva y también de la agencia investigadora de la Fiscalía General del Estado están en el lugar ya tomando conocimiento de estos hechos y cuantificando la cantidad para ver cuál fue el motín que lograron llevarse logramos platicar con un testigo quien nos informa que efectivamente se trataba de cuatro personas dos encapuchadas totalmente de negro otros dos de color azul pero que lograron darse a la huida pedestremente para después para después perderlos se están llevando ya a cabo las indagaciones se están tratando de ubicarlos aquí en sectores aledaños pero hasta el momento es negativa la búsqueda esta es información que se tiene hasta estos momentos Dariana Muy bien no se sabe entonces todavía cuál es el monto de lo robado ¿verdad? Hasta el momento no estamos en el lugar para verificarlo en cuanto lo tengamos que lo vamos a hacer saber Se confirma que son cuatro personas Eso es correcto es lo que nos comenta aquí el testigo que tenemos aquí en un lado todavía que también está siendo interrogado por los elementos de la Fiscalía General Pues estamos pendientes y surgen más detalles y te agradecemos el reporte Julio Hasta luego Dariana Buenas noches Gracias Buenas noches en estos momentos información que se genera en la ciudad y aquí está en Telezócalo Nocturno por supuesto con nuestros compañeros de la nota policíaca y le comento que el automóvil del comandante operativo de la policía preventiva Ricardo González fue incendiado la madrugada de este miércoles el auto se encontraba afuera de la vivienda del oficial de policía En un atentado a un oficial de policía un sujeto encapuchado incendió en forma de intencionar el automóvil del comandante operativo de la policía Ricardo González Lucio que tenía estacionado en el exterior de su domicilio ubicado en la calle Mar Caspio Faustino Adrián vecino del lugar explica que en unos minutos los mismos elementos ayudaron a controlar la situación para evitar más daños al automóvil del oficial y fue intencional pues miren la verdad no sé dicen que un encapuchado pues supuestamente la niña dicen que un encapuchado pero y le prendió y le prendió en fuego ¿qué color es el carro? negro y donde estaba quemado cuando me llena me arremé porque como estaban todos los policías voy a ver que un estorbo ahí pero no, no en verdad no ¿qué parte? en la parte frontal de atrás ¿duró un rango? la noche una patrulla aquí estacionada la noche me la patrulla se había como tres o cuatro tres aquí y otra allá pero luego más tarde estuvieron aquí las patrullas aquí aquí anduvo rondando sigo vigilando cuidando ¿y el oficial no está aquí? no, él anda afuera parece algo así anda afuera con imágenes y información para Superchannel 12 Armando Valdés y en más información policíaca debido a que no encontró elementos suficientes para dictar una sentencia condenatoria el juez determinó dejar en libertad a Arturo Bautista este hombre que está acusado de asesinar a dos personas en la colonia Mundo Nuevo Arturo Bautista Martínez alias El Flaco acusado de delincuencia organizada y de un doble ejecución obtuvo su libertad después de que el juez consideró que no existían elementos para dictar una resolución en su contra Santiago Jesús Espinoza Guía, coordinador de ministerios públicos indicó que se reunirán más medios de prueba para actuar en contra del sujeto pues hasta ahorita tenemos vinculada una persona la otra persona como sabrán de ustedes en cuanto a este sistema pues sistema de justicia penal ¿verdad? es este en cuanto a garantías de contradicción de igualdad al juzgado va uno y arroja los datos de prueba y pertinentes en cuanto a la participación se le da la misma facultad de la defensa de que rebata refuta ¿verdad? haya debate en cuanto a los homos de intervención los datos de prueba también en este caso lo que quiero decir es que no hubo una vinculación hubo una una este una en congresa en cuanto a la forma de participación de esta persona se está ahorita trabajando como labor de detectives ¿verdad? robustecer los datos de prueba para otra vez de nueva cuenta llamar a esta persona de la justicia ¿queda libre? está ahorita libre con las debidas reservas de ley sin embargo estamos analizando ahí la resolución ¿verdad? ¿bajo qué cargos lo fue presentado en la acusación? ¿bajo qué cargos? la acusación ahí está formulada planteada por un delito de homicidio como saben es un delito que probablemente es delincuencia organizada y son delitos de mucha delicadeza para determinar ahí los datos de pruebas y directos entonces por eso les pediría la comprensión en cuanto a que comuniquen a la sociedad lo que es directamente como contenció el hecho ¿no había un señalamiento directo contra él? sí había un señalamiento pero ese señalamiento ahí en base a la refutación debate ahí salió un poco inconsistente entonces sobre eso vamos a trabajar para Superchannel 12 Armando Valdés y Sergio Delgado quien es coordinador de ministerios públicos dijo que investigan al velador de la empresa industrial del río como sospechoso de un autorrobo Gregorio González laborico trabajador de industrial del río presuntamente asaltado por un grupo de sujetos se mantenía detenido por el motivo de resistencia de particulares debido a que se investiga el supuesto asalto que se cometió en el lugar Sergio Delgado Luna coordinador de ministerios públicos indicó que al caer en contradicciones se dictó esa resolución sí se está integrando la carpeta de investigación respecto a ese delito ¿hay una persona detenida? bueno tenemos una persona aquí que se encuentra o sea que está más que todo por el delito de resistencia de particulares ¿sería el velador del lugar? tengo entendido que sí ¿no se descarta un autorrobo? bueno se está investigando para determinar esa situación ¿se verificaron cámaras? sí se está investigando toda esa situación ¿cuál fue la razón? ¿cayó contradicciones en la declaración? sí hay algunas contradicciones que se están analizando ¿ya acudieron los propietarios la negociación? sí ya tengo entendido que ya acudieron para Superchannel 12 Armando Valdés y a los 8 con 29 minutos agradecemos a las personas que se comunican con nosotros a través de nuestra página en Facebook Facebook diagonal Superchannel 12 y también a quienes están en contacto con nosotros a través de Instagram Superchannel 12 así nos encuentra agradecemos a quienes nos envían sus mensajes Luis Armando Martínez desde la región Carbonífera muchísimas gracias dice seguimos el mejor noticiero nocturno del norte de Coahuila muchas gracias a Luis Armando desde la Nueva Americana José Romero buenas noches dice Magdalena López muchísimas gracias igualmente dice esta persona Omar Hervey Hernández dice hoy juega la América contra Monterrey vamos América hay americanistas aquí sí no verdad ya salieron bueno Sandra Hernández saludos desde la clínica 79 nos ve muchísimas gracias dice Olvido Campos dice ¿qué dice Purón de esto? no que es una frontera segura nos dice y Enrique Álvarez dice saludos a toda la gente de Piedras Negras desde Morton Illinois Ramiro Villanueva dice todas las corporaciones policíacas que que mugrero dice nunca se acaban Piedras Negras está infestado y nadie hace nada bueno pues ahí parte de los mensajes que tenemos hasta este momento le agradecemos muchísimo que se comunique con nosotros vea ahí estamos en vivo en este instante y también le digo en el resto de las redes sociales hacemos una pausa y volvemos con una entrevista muy interesante así que quédese con nosotros grandes ofertas en la carne de San Juan en el área de frutería abarrotes y salchichonería tenemos lo mejor de lo mejor contamos con servicio a domicilio en el departamento de mayoreo visítanos en el moderno y majestuoso Mirador Villas donde podrás pagar tu recibo de comisión federal no lo pienses más el mirador siempre cerca de ti todo mundo bienvenido nuestros paquetes inician desde 1950 dólares pregunta por detalles siempre a tu lado y siempre en ese gran momento esperando lo que Dios te regaló maternidad maternidad la piedad señor gobernador nos están pidiendo apoyo para sofocar una balacera entre dos bandos que se disputan el control de la plaza dos bandos aparte del nuestro así es señor gobernador usted dice si procede a enviar unidades y donde es el problemita en la capital ah no entonces no que se joda el alcalde a ver como lo arregla ves las ventajas del mando único vamos a almorzar el erario invita para eso no es el mando único partido encuentro social morelos sombreros del de valencia la mera ley de la moda western el mero mero paraíso del vaquero tiene para usted mi amigo vaquerón todo todo para este buen fin con descuentos desde 30 40 50 y hasta el 60% en toda la tienda este viernes 17 sábado 18 y domingo 19 de noviembre sorpréndese con los precios en botas monturas chalecos chaquetas sombreros y mucho más en coahuila lo bueno cuenta para que los coahuilenses tengan atención médica en sus lugares de origen construimos el hospital general de torreón y estamos construyendo el centro oncológico de la región sureste y el hospital materno infantil de saltillo además mejoramos la comunicación del estado con la construcción del libramiento de la laguna en coahuila queremos que lo bueno siga contando gobierno de la república ya las 8 con 34 minutos y tenemos en este momento en la línea telefónica a la diputada federal Carla Ozuna del partido acción nacional porque se ha logrado pues recursos importantes para el municipio de nava en conjunto con el alcalde electo diputada ¿cómo está? buenas noches ¿cómo estás? buenas noches Dariela gracias por el espacio pues son recursos importantes cerca de 3 millones de pesos para el municipio de nava así es acabamos de votar el presupuesto de egresos para 2018 y bueno pudimos hacer las gestiones para que llegue a nava lo que serán unas canchas deportivas de pasto sintético que es una obra que viene con un valor de 3 millones de pesos la necesidad del municipio de nava y según lo que lo que incluso usted comentaba en sus redes sociales es que se busca un bienestar para los niños y los jóvenes de ese municipio así es bueno nava es un municipio que tiene muchísimas necesidades pero en los proyectos que tuvieron más viabilidad se encontraba ese y la verdad fue un proyecto que se me hizo muy bueno muy bueno ¿por qué? porque en este momento los niños de nava a pesar de ser una ciudad de un tamaño pues ya considerable no tiene ningún espacio donde jugar fútbol soccer salvo la unidad que existe pero es una cancha provisional todos nuestros niños nuestros adolescentes pues juegan en campos llaneros así les llaman en campos improvisados que normalmente son pues a como se puede limpiar por los papás porque ni siquiera son campos adaptados entonces bueno esta noticia va a ser muy buena porque nuestros niños nuestros jóvenes van a tener ya un lugar de primer nivel donde puedan ir a jugar a concursar a hacer sus incluso sus competencias porque existen lo que son equipos en los cinco manantiales y se juntan a jugar entonces van a tener un área que realmente va a ser de primer nivel para nuestros niños y nuestros jóvenes de nava ¿se trabajó en conjunto con el alcalde electo? Así es digo ningún diputado federal podemos solos se necesita tener el apoyo de quien le interese en este caso bajar recursos en un municipio tuvimos algún acercamiento con el licenciado Zenón que es el alcalde entrante y bueno estuvimos en el mismo canal de que nuestros niños necesitaban áreas de mejor nivel áreas de esparcimiento donde pudieran entretenerte y bueno ambos pues pusimos nuestro granito de arena lo que nos correspondía y ahí se vio el resultado en esta obra que pues ya va a ser una realidad para la gente de nava Resulta interesante en este sentido porque bueno sabemos que usted es diputada por el Partido Acción Nacional el alcalde de nava es alcalde electo del Partido Revolucionario Institucional ¿se puede entonces trabajar en conjunto coordinados? Cuando se dejan de lado los intereses partidistas de cualquier lado se puede trabajar en el caso de nava bueno existe en la alcaldía por parte del PRI en mi caso bueno pertenezco al Partido Acción Nacional y así ojalá hubiera sido en todos los municipios que hubiesen tenido esta situación que bueno dejaran a un lado los colores partidistas la gente pues no tiene la culpa de que existan diferencias políticas lo que más quieren es que exista un trato de cordialidad para que lleguen a acuerdos y que ellos sean los beneficiados esto es parte del presupuesto de egresos del 2018 sí es parte del 2018 deben de ejercerlo entre mayo y septiembre del año que entra yo calculo que para septiembre octubre el año que entra esta obra ya debe estar terminada seguirán trabajando en conjunto lo que resta de su gestión yo trabajo en conjunto de quien necesite ayuda de quien se acerque a mi oficina sin importarme el color y el partido claro que con gusto de apoyar en lo que a mi me queda de legislatura sería interesante también que cuando ya se ejercen los recursos pues haya una inauguración de estos espacios deportivos por parte de de quienes se vieron involucrados en hacer posible este este recurso no este dinero pues si ya le va a corresponder incluso al alcalde y al cabildo tomar decisiones del municipio hay que recalcar no es la única obra que logré que fuese aprobada vienen más hacia Coahuila en otros municipios y bueno yo soy muy respetuosa de lo que el alcalde y su cabildo determine en su momento yo creo que la mayor corona que alguien pudiera tener en esta obra pues son los niños que van a ir a jugar en ella muy bien diputada pues le agradecemos muchísimo que nos haya prestado estos momentos de su tiempo para hablar sobre este tema tan importante los recursos en que van a ser utilizados como los niños y jóvenes de este municipio se verán beneficiados y del trabajo en conjunto que hubo entre una diputada del PAN y un alcalde electo del PRI así es muchas gracias gracias por su tiempo buenas noches buenas noches ahí está la información con la diputada federal Carla Osuna del partido Acción Nacional y bueno volviendo a la información que se genera en la ciudad de Piedras Negras Porfirio González director del sistema municipal de pensiones dijo que los familiares del oficial fallecido hace algunos días el oficial Miguel Ángel González Max no se han acercado para designar quién será el beneficiario de la pensión el director del sistema de pensiones municipales Porfirio González Ramírez indicó que los familiares del oficial fallecido Miguel Ángel González Max aún se encuentran realizando algunos trámites en relación a los seguros con los que contaba el elemento y posteriormente ver lo relacionado con su pensión dijo que ante esa oficina deberá acudir quien se ha designado como beneficiario por parte de la familia y posteriormente cumplir con la entrega de cierta documentación entre ella el acta de defunción requisito indispensable para el trámite indicó que debido a que el oficial murió ejerciendo sus funciones como elemento de la policía preventiva el monto de su pensión será del 100% Aquí con nosotros corresponde esperar a quien sea beneficiario del oficial del policía que presenten los documentos entiendo que andan pues arreglando lo del acta de defunción y algunos otros seguros por parte del municipio que tenía posteriormente aquí en la oficina deberán de presentar la documentación principalmente el acta de defunción y quien tenga los derechos ahí la esposa el acta de matrimonio carta de concubinato así como bueno pues de la menor también su acta de nacimiento para este analizarlos y pues a quien en este caso si no hay alguien más que se presente a hacer el reclamo bueno pues entonces darle seguimiento y otorgarlo a quien tenga el derecho Una vez que se presente con estos documentos ¿Cuál es el procedimiento? Bueno pues ya por ley le corresponde al oficial por ser trabajador principalmente por haber fallecido en cumplimiento de sus funciones como un accidente de trabajo y bueno pues nomás verificar que el acta de matrimonio carta de concubinato estén en condiciones recientes y bueno pues ya otorgarlo ante el consejo para que bueno en la siguiente quincena pues esté recibiendo lo que sea la ayuda de gastos funerarios así como darla de alta para que mes con mes reciba su pensión con imágenes de José Hernández para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada las 8 ya con 42 minutos vamos en este momento con Ricardo bueno antes de pasar a la información de Igor Paz Ricardo se encuentra en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Coahuila que desde anoche hay una confrontación entre algunos alumnos maestros y directivos Ricardo ¿qué está pasando esta noche en la UAC? Dariela ¿qué tal? muy buenas noches te saludo aquí desde la Facultad de Administración y Contadoría de la Universidad Autónoma de Coahuila donde bueno pues hace unos cuantos minutos lesionó este Consejo de Honor y Justicia integrado por los diversos maestros y directivos de distintas facultades de la de la región norte de aquí del estado tratamos de hablar con ellos pero bueno pues se negaron rotundamente a darnos cualquier tipo de declaración de lo que se habló en esta reunión que estuvieron argumentaban que no estaban facultados a dar ningún tipo de entrevistas entonces fue el mismo director el actual director ya lo confirmó él sigue siendo el director el contador Juan Rojo que nos atendió y nos dio a conocer que bueno en esta reunión se determinó que el día de mañana sale la convocatoria para aquellos personas que están interesados en ocupar el cargo de director de esta facultad será el día de mañana cuando salga la convocatoria y será entre lunes y martes cuando estén pues inscribiéndose posteriormente el miércoles será pues el tiempo de procedurismo y pues las elecciones serán el próximo jueves ya para el jueves a las nueve de la noche cerrarán las elecciones y en un periodo de nueve y media a diez de la noche pues ya sabremos quién va a ser el nuevo director de esta facultad de administración y juntadoría Darila ¿aspirantes Ricardo? Extraoficialmente lo sabemos que hay dos dos candidatos no nos dieron a conocer los nombres respetando obviamente que todavía no ha salido la convocatoria ya saliendo la convocatoria ya nos darán a conocer más detalles pero extraoficialmente sabemos que hay dos aspirantes ya a ocupar este cargo Muy bien pues entonces estaremos al pendiente pensábamos que quizá sería hasta el próximo año pero todo hace indicar según lo que tú nos dices que esta misma semana ya mañana sale la convocatoria esta semana es semana para los interesados puedan presentar sus propuestas ante los alumnos si el próximo jueves hay nuevo director en la UAC si otra cosa no sucede Así es el próximo jueves habrá director en la noche ya sabremos quién es el nuevo director y él tomará ya facultades a partir del próximo viernes así que bueno pues vamos a ver cómo se maneja esta situación porque cabe señalar que esta semana es la última semana de clases el próximo viernes ya terminan pues ya los programas académicos y ya los siguientes días pues solamente vendrán a presentar exámenes los alumnos así que pues vamos a ver cómo se realiza todo este profilicismo muy bien estaremos muy al pendiente Ricardo te agradecemos la información muy buenas noches gracias buenas noches Ricardo bueno desde la Universidad Autónoma de Coahuila hacemos una pausa y volvemos con información muy importante de la ciudad de Igolpaz quédese con nosotros porque queremos estar más cerca de ti nos renovamos desde la corte el espacio radiofónico de la cultura jurídica con lo más relevante del acontecer de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acércate conducen Edith Gómez y Román Ruiz desde la corte te esperamos todos los viernes a las 3 de la tarde por Horizonte 107.9 FM y nuestro Facebook arroba SCJN México Puedes contagiarte de influenza y contagiar a los demás en cualquier parte por eso es importante vacunar a niños de 6 meses a 5 años adultos mayores de 60 años embarazadas personal de salud y personas con enfermedades crónicas no controladas la vacuna es segura y gratuita Secretaría de Salud Gobierno de la República El servicio y la atención más que un compromiso es un estilo de vida en Hotel Best Western Plus Piedras Negras cómodas habitaciones ideal para su estancia acompañado de un exquisito desayuno buffet de cortesía en nuestro restaurante Los Herederos ya sea por placer o negocios somos la mejor opción ponemos a su disposición nuestros salones para junta o eventos sociales además del servicio de banquetes te esperamos fuerte en transparencia como resultado de la disciplina financiera la inversión en obras públicas el pago de la deuda municipal y el mejoramiento de las áreas de oportunidad del municipio la empresa Fitch Ratings elevó por tercer año consecutivo la calificación al gobierno de Piedras Negras asignándole A positivo con perspectiva estable lo que representa para la administración 2014-2017 un incremento de tres posiciones con ello se mejora la credibilidad de la ciudad lo cual repercute favorablemente en la confianza de los inversionistas quienes obtienen mayor certeza para instalar sus empresas en esta ciudad y con ello generan más empleos para la población Piedras Negras la frontera fuerte de México constructoracazas.com te ofrece casas completamente nuevas en fraccionamiento los laureles ubicación muy cerca de todo casas de dos recámaras baño completo e incluye boiler de paso termosil solar y aislante en toda la casa protecciones al frente y vitropiso en todas las habitaciones quedan pocas casas disponibles llámanos y te programamos una visita para que las conozcas informes al teléfono 279-505-39 construimos tu casa pensando en ti casas.com fraccionamiento los laureles échale 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 con confianza échale échale con confianza cargue gasolina con la garantía que damos calidad en el servicio que se brinda échale 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 en gasco donde se genera la confianza gasco 8 con 49 minutos tenemos más información y también muchos mensajes muchísimas gracias gracias a quienes se comunican con nosotros esta noche dice Víctor Rodríguez ahí deben trabajar los de fuerza Coahuila con los que asaltan dice y no meterse con la gente que anda bien tengan buenas noches saludos a todos en las noticias gracias Víctor Héctor Ramón Hernández también se comunica con nosotros y Olvido Campos dice gracias muy amable buenas noches muchísimas gracias por comunicarse con nosotros dice ¿por qué? ¿por qué y cómo que dejan en libertad a dicho asesino? dice por eso estamos como estamos ¿por qué no hacen justicia? ¿qué pasó con lo del menor que navajeó a la madre? a él si lo llevaron al tutelar de menores en el otro lado bueno pues todas las personas son inocentes a menos de que se demuestre lo contrario y según el nuevo sistema de justicia penal así funciona y no hubo según el juez los elementos suficientes para que la fiscalía probara en este caso que este hombre era culpable de estos dos asesinatos no logró la fiscalía convencer al juez sobre este tema y por eso se dictó pues libertad a esta persona y bueno hay quien dice aplaudo a la persona que le quemó el auto a ese funcionario se lo merece dice por abusivo que no no se hartan de torturar a la gente inocente y a los que matan y los desaparecen dice esta persona sobre el oficial de policía el comandante operativo a quien una persona le incendió su vehículo deberían de dar de baja al policía que traía el celular dice sobre este tema del jovencito de Eagle Pass al que dice que le robaron su celular su cartera y 40 dólares en ella vamos con información de Eagle Pass tras un operativo federal realizado en Del Río dueños de al menos 8 casinitos en la ciudad de Eagle Pass cerraron sus locales con el fin de evitar acciones federales la información la da a conocer el sheriff Tom Smedder alrededor de 8 negocios que funcionan como casinitos fueron cerrados por decisión de los dueños para no enfrentar una posible acción federal como sucedió en Del Río Texas hace algunos días de acuerdo a lo que en repetidas ocasiones ha dicho el sheriff Thomas Merber su departamento no puede actuar en estos lugares a excepción si existen constantes quejas de hechos violentos o sean escenario de ilícitos y haya evidencia solo instancias federales son las que pueden actuar en su contra dijo aquí anoche hay un rumor que allá del río ha ido a unas maquinitas y que las cerraron el departamento del sheriff con el departamento del estado y federal también aquí no tomamos acción de eso ellos solos aquí pudieron el rumor y cerraron las maquinitas pensando que de ahí se venían para acá pero yo aquí en el sheriff department no tenemos información de nada eso de que andan trabajando las maquinitas las oficinas federales estatales en todos los condados pero si es posible hay en el condado aproximadamente yo le calculo como unas 8 o 9 pero es que hay unas que se abren y no aparecen están más escondidas y si las han abierto casi la mayoría en el condado pero si yo estoy muy limitado para los investigadores tienen muchos trabajos en muchos crímenes limitados para meter a un investigador que está ahí todo un día se requiere muchos reportes mucha justificación que están jugando cierta cantidad de dinero mucho bastante y es lo que me dijo este investigador del estado que este es muy difícil pero con la ayuda del estado y la federal si se puede hacer más fácil para Super Channel 12 Elia Saribarra y bueno vea lo que sucedió también en la ciudad de Igualpa si es que luego de que un joven sospechoso de varios delitos soltara a su perro de la raza pitbull contra elementos del sheriff que trataban de detenerlo los oficiales tuvieron que sacrificar a balazos al animal Un agente del sheriff tuvo que disparar su arma en contra de un perro pitbull ante el riesgo de ser atacado luego de que su propietario lo liberó para evitar ser arrestado durante una persecución pedestre que la autoridad hacía del sospechoso en un área del sector minado del seco El sheriff Tomé Sumerber informó que el sujeto que resultó ser un adolescente fue asegurado y llevado a una clínica de salud mental En la mañana fueron los dos tépides oficiales míos en la calle Barrera y fueron a hablar con esta persona querían información pero el joven estaba muy agresivo con los oficiales parece que tiene una mascota es un perro bravo como que no quiso hablar con los oficiales y les echó el perro el perro era bravo se les echó venir y su oficial tuvo que disparar la pistola y ahí lo mató pero todo eso se comprueba el oficial tiene que venir a la oficina tiene que hacer un reporte tiene que justificar que tuvo que matar el perro porque se hizo agresivo bravo el perro más la persona que el dueño les echó el perro ya está atacando a los oficiales con el animal ese estamos investigando eso vamos a desde luego lo vamos a traer para acá hablar sobre primero para que fueron a esos investigadores hablar con él que querían información ahora segundo es porque les echó el perro y ya es como es un crimen es como cuando uno le tiró una navaja a uno oficial entonces va a ser una investigación primero para Super Channel 12 Elia Saribarra dos autos que fueron reportados como robados a inicio de esta semana fueron recuperados ya por elementos de la policía la información la da a conocer el teniente Aldo Escamilla los dos autos que a inicio de la semana fueron robados de domicilios particulares en la ciudad y el condado han sido recuperados por elementos de la policía durante su patrullaje regular el teniente y jefe de detectives Aldo Escamilla informó que ambos vehículos están en poder de la autoridad local y en su momento se habrán de entregar a sus propietarios los dos vehículos fueron recuperados uno fue el Mustang fue recuperado el lunes y hace rato recuperamos un Saturn gris que fue robado también el domingo de la semana pasada ¿Están abandonados aparentemente? Aparentemente estaban abandonados más o menos cerca del lugar ¿En qué condiciones los encuentran? Ahorita yo no tenía la oportunidad de revisar los automóviles pero al parecer no hubo daños se los llevaron para pasear solamente y luego se abandonaron ¿Están investigando? Estamos investigando el caso ahorita el departamento de la división de datos robados aparece traen una persona de interés en este caso vamos a seguir adelante con las investigaciones En el caso del carro que fue robado dentro de los límites de la ciudad el Mustang convertible sucedió porque las llaves se encontraron dentro de un mueble volvemos a lo mismo la mayoría el 90% de los automóviles robados en esta comunidad y en otras comunidades son la gente que por olvido o cualquier razón se les quedan las llaves dentro de un mueble y eso facilita a los ladrones que se las dieron Para Super Channel 12 Elia Saribarra 8.56 en minutos el alcalde Fernando Purón resaltó el hecho de que Piedras Negras encabeza el liderazgo en temas de transparencia a pesar del incremento en solicitudes ante el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información El Instituto Coahuilense de Acceso a la Información ICAI ubicó a Piedras Negras como el municipio con mayor índice de transparencia en todo el estado de Coahuila en el periodo que comprende el tercer trimestre del presente año El presidente el presidente municipal de Piedras Negras es como leen los débiles visuales los invidentes o nos pedían que contestáramos en otros idiomas y en algunos casos en idiomas de dialectos de algunas regiones del país como una burla a mí me llegaron a hacer solicitudes de acceso a la información de una persona que se llama Fernanda Purón que usted sabe que no existe o por ejemplo la ciudad rosa de Guadalupe le hacía solicitudes de información a la presidencia municipal de Piedras Negras es totalmente verídico o por ejemplo el pato Donald y Pluto también le hacían solicitudes de acceso a la información pero así está la ley y la tenemos que respetar entonces yo le decía pues que venga Pluto que venga Pluto y aquí le entregamos la pero no tiene usted que mandársela la delincuencia organizada también nos hizo solicitudes de información señaló que en particular en el presente año en el que hubo un proceso electoral se presentaron más de 900 solicitudes de acceso a la información con lo que suman en la presente administración un total de 1.330 peticiones atendidas aunque se dijo satisfecho Purón Johnson reconoció que esa gran cantidad de solicitudes representó destinar no solo tiempo de funcionarios sino dinero para poder cumplir una ley que fue aprovechada por los oportunistas entonces en eso se convirtió esto lo que era bueno los malandros de la política y los malandros malandros de cepa de sangre de médula pues lo convirtieron en eso triste pero bueno al final del día con todo y eso ahí están los resultados de piedras negras así que si nos quieren seguir mandando nos queda un mesecillo y 15 días más aquí pero si nos quieren mandar algunas pues con mucho gusto se las respondemos y después del 1 de enero se las respondo de mi manera ya no con la ley Voz informativa Armando López Capetillo las 8 con 59 minutos y finalmente déjeme comentarle que al igual que los diputados federales los senadores también se preparan para recibir un millonario bono al concluir su periodo al despedirse del Senado el próximo año los 128 legisladores cobrarán una especie de bono del adiós conformado por una bolsa total de 316 millones de pesos y por el que ni siquiera pagarán impuestos cada senador va a recibir 2.4 millones de pesos por concepto de seguro de separación individualizado una prestación que solo tienen legisladores y burócratas de alto nivel del monto que recibirán los legisladores 1.2 millones equivalen al 50% fueron aportados por cada uno de ellos con cargo a su dieta bruta mensual que asciende a 171 mil 443 pesos la otra mitad 1.2 millones es cubierta con dinero público gestionado cada año en el presupuesto de egresos de la federación así es de que pues ahí está además de financiar el bono del adiós equivalente a 30 mil salarios mínimos los ciudadanos también habrán pagado a los senadores 78.3 millones de pesos por concepto de impuestos sobre la renta debido a que ese gravamen no es cubierto por los legisladores escuchó usted bien ellos no pagan ISR a pesar de todo lo que ganan los senadores y como si fuera poco déjeme decirle lo siguiente el dirigente del sindicato obrero de la CTM el senador Tereso Medina votó en contra de que no cobren ISR a trabajadores que ganan menos de 10 mil 500 pesos mensuales mientras el señor no paga ISR y se va a llevar su bono millonario de 2.4 vea 2.4 millones de pesos la mitad de su ahorro y la otra mitad de dinero suyo de dinero de lo que usted si paga de impuestos aparte vota para que quienes ganan menos de 10 mil 500 pesos si paguen el impuesto sobre la renta ahí está y es líder de la CTM en Coahuila el líder obrero con esos amigos para que quieren enemigos los trabajadores ¿no? ¿de qué partido? ¿del PRI? ahí está vea nada más reconozcalo véalo bien y ahí está la información Micare empresa comprometida con la comunidad presenta el pronóstico del tiempo ya las 9 con 2 minutos 18 grados la temperatura esta noche esperamos la mínima en los 15 grados no hay probabilidad de lluvia mañana jueves máxima de 26 mínima de 17 mañana jueves por la noche si hay probabilidad de lluvia en un 25% Micare presentó el pronóstico del tiempo en fin hasta aquí con la información gracias por habernos acompañado el día de hoy le invito a que mañana inicie su día bien informado en punto de las 6 de la mañana con Armando López Capetillo y Sonia en el Pérez además a la 1 de la tarde le esperan Francisco Liñán y Nidia Díaz y a las 8 de la noche usted y yo tenemos una cita mañana nos vemos si Dios quiere buenas noches a todos ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.